¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? ¿Quién como tú que me pudo salvar cuando mi vida no tenía esperanza? ¿Quién como tú que me pudo salvar sanándome la herida de mi alma? Jesús, a mano de mi alma Solo tu amor llenó todo mi corazón La vida me cambió Dígale fuerte, vamos al rey, dígale fuerte Jesús Él está aquí, levante las manos para adorarle a Él, vamos Yo encuentro las palabras Sí, Señor Que pueda describir lo que pasó en mí Cuando te conocí Ahí está, ahí está, dígale, dígale, dígale fuerte, vamos Jesús Amado de mi alma Dígale fuerte, iglesia Solo tu amor, Señor La iglesia, ¿verdad? Arriba fuerte, arriba, dígale, dígale Él se está gozando en este momento Esto sube al trono también, el Padre Ahí está, ahí está, gracias, papá Yo encuentro las palabras Yo encuentro las palabras Yo encuentro las palabras Cuando me conocí, Jesús, amado de mi alma, el cielo se abre, iglesia, esta noche. Cuando me acaso, la vida me cambió. Cuando me acaso, la vida me cambió. Sube, sube, arriba, 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 arriba. Jesús, no encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Dile, dile, dile, dile! Jesús, amado de mi alma, solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor esta noche! ¡Dale un fuerte aplauso al Espíritu de Dios! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte, más fuerte! Eso tiene que crecer la honra y el reconocimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu. ¡Oh, Mahá y a los ángeles que están en medio de nosotros! ¡Dale la gloria a Él! ¡Dale la gloria a Él! ¡Dale la gloria por lo que viene! ¡Oh, Mahá! ¡Dale la gloria por lo que viene! ¡Porque lo que viene es mucho mejor para usted! ¡Porque lo que viene ya está escrito para su vida! ¡Oh, Mahá! ¡Alguien que diga mi futuro está escrito! ¡No, no, no, no! ¡Mi futuro está escrito! ¡Mahá! ¡Y lo que está escrito se va a cumplir! ¡Oh, Mahá! ¡Alguien tiene que ser como Abacú! ¡Escribe la visión! ¡Porque esa va a correr y va a llegar al cumplimiento! ¡Oh, Mahá! ¡Oh, Mahá! ¡Alguien que quiera escribir la historia! ¡La historia se escribe a través de la visión! ¡Una nueva historia se escribe por el propósito de Dios! ¡Se termina una historia vieja! ¡Se quiebra una historia vieja! ¡Y empiezo a escribir en Cristo una nueva historia! ¡Alguien que grite! ¡Alguien que diga! ¡Estoy escribiendo para mis nietos! ¡Oh, Mahá! ¡Estoy escribiendo para mis hijos! ¡Estoy escribiendo hasta la cuarta generación! ¡Hay alguien que lo crea! ¡Hay alguien que grita! ¡Yo voy a escribir la historia! ¡Voy a escribir una nueva historia! ¡Hoy estoy borrando la vieja historia por medio de la sangre de Jesucristo! ¡No, si alguien lo está entendiendo! ¡Tiene que saltar! ¡Alguien tiene que gritar! ¡Oh, Mahá! ¡Oh! ¡Deja! ¡Deja de creer que el diablo es el que escribe la historia! ¡Oh, Mahá! ¡Estamos bajo un nuevo pacto! ¡Hay una nueva historia! ¡Ah! ¡Hay esperanza en Cristo Jesús! ¡Dígale una nueva! ¡Él escribió la historia! ¡Se llama Jesús el que escribió la historia! ¡Sólo tu amor, Señor! ¡Bendito! ¡Todo mi corazón! ¡Vamos! ¡La vida me cambió! ¡Bendito Dios! ¡Bendito Dios! ¡No encuentro las palabras que puedan describir lo que pasó en mí ¡Cuándo! 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 ¡Cuándo te conocí! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Usted tiene que escribir una nueva historia! ¿Por qué debemos leer la Biblia? Para cambiar la historia vieja y escribir una nueva historia El diablo te dijo que estabas bajo muerte Yo estoy bajo vida abundante ¡Estoy escribiendo una nueva historia! ¡Oiga! ¡Porque ahora yo escribo a través de la palabra de Dios! ¡Omajaya! ¡Alguien que diga! ¡Escrito está! ¡No sólo de pan vivir al hombre! ¡Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios! ¡Estamos escribiendo una nueva historia! ¡Estamos escribiendo una historia nueva! ¡Alguien te dijo que ibas a morir! ¡Pero el Señor te dice! ¡Vas a vivir! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! El diablo te está diciendo ¡Nunca voy a soltar a tus hijos que están bajo la droga! ¡Lo vas a soltar en el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Nunca te vas a levantar! ¡Me voy a levantar! ¡Omajaya! ¡Te voy a tener bajo la miseria jamás! ¡Jehová mi pastor y nada me faltará! ¡Hay que cambiar la historia! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que cambiar la historia! ¡Como hizo Jacob! ¡Bendecime hasta que no me bendigas! ¡No te suelto! ¡Cambia la historia! ¡Cambia la historia! ¡Cambia la historia! ¡Cambia la historia! ¡A partir de esta noche voy a traer reforma en mi descendencia! ¡Hoy se lo digo otra vez! ¡Voy a traer reforma en mi descendencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Declara la palabra! ¡Declara la palabra porque ella se cumplirá! ¡Declara la palabra porque ella se cumplirá! ¡Declara la palabra porque ella se cumplirá! ¿Usted no cree eso? ¡Sí! ¡Deje de creerle al diablo que le está pisando la cabeza! ¡Porque Cristo le pisó la cabeza en la cruz del Calvario! ¡Y somos más que vencedores! ¡Somos más que vencedores! ¡Ya no somos cola, somos cabeza! ¡Ya no somos cola, somos cabeza! ¡No estamos últimos, estamos primero! ¿Cuántos gritan por alegría esta noche? ¡Tome su asiento! ¡Dígale a él que está su hermano! ¡Escriba la historia! ¡Tome un asiento! ¡Muchos años el diablo te dijo que ibas a morir! ¡Que todo te iba a salir mal! ¡Todo me va a ir bien! ¡Porque Jesús no murió para que todo me salga mal! ¡Jesús murió para que todo le salga bien! ¡Él cargó el pecado, la muerte, las enfermedades, la miseria en la cruz del Calvario! ¡Sometió todas las cosas debajo de sus pies! ¡Dice que él se dio por cabeza a la iglesia! ¡Cuántos están contentos! Recuerde que vamos a darle de comer pronto a la gente de San Antonio una vez por semana y a la gente de Quirós los que se quieran unir conmigo en darle de comer va a poner un sobrecito esta ofrenda es para que los pastores de San Antonio y Quirós en Catamarca puedan comprar comida ya ellos entre todos están juntando una olla están juntando para comprar la olla grande esa que les sale 70 mil pesos allá y ellos están entusiasmados sabiendo que aquí hay una iglesia que les va a ayudar para darle de comer a esa gente ¿Cuántos están contentos por esto? Así que cuando usted quiera ofrendar tenga una ofrendita diga para el comedor de San Antonio y Quirós bienvenido sea Se nos queda un mes para el Congreso así que esté preparándose va a empezar a las 5 de la tarde y va a terminar a las 11, 12 va a estar lindo eso sí, va a venir mucha gente como es gratis así que muchos de nosotros vamos a estar afuera con la carpa y la pantalla y los que vienen de afuera van a tener prioridad de estar quédese tranquilo que le vamos a orar a todos porque este año me propuse que aunque mi padre suba arriba vamos a orarle a todos los pastores acá arriba, afuera vamos a bendecir a todas las personas y lo predicado se va a impartir quédese tranquilo quiero leerles algo rápidamente San Juan capítulo 6 tantas veces predicado versículo 60 palabras de vida eterna no le voy a robar mucho tiempo pero hoy me quedé pensando en algo que el Espíritu me mostró esta tarde Jesús venía predicando una palabra de revelación y venía hablando que él era el pan de vida pero si hay algo que los religiosos rechazan es la revelación y dice que muchos de los que andaban con Jesús desde entonces ya no andaron más con Jesús ya no se querían juntar con Jesús porque decían que lo que Jesús había predicado era una palabra muy dura fue más fuerte el sentimiento que el Espíritu porque si ellos hubiesen entendido que la palabra se recibe en el Espíritu no en el sentimiento no se hubiesen quejado de esa revelación de esa palabra es verdad había que entender cosas como esta que la vamos a leer que Jesús dijo el que no come mi carne y mi sangre no puede tener eternidad pero esos pensaron que tenían que comerlo a él porque ignoraban y Jesús estaba hablando del nuevo pacto por eso ahora vamos a leer algunas cositas pero lo que quiero en lo que me quiero centrar es en el versículo 60 y sobre todo en el 63 dice al oír muchos de sus discípulos dijeron duras esta palabra ¿se escuchó alguna vez eso? Uy yo me cansé en el andar diario en el evangelio de escuchar gente que dice esta palabra cuando yo que dura que dura esta palabra que bomba como los dios un montón de gente escuchando de años escuchando porque es verdad para la emoción la palabra no es compatible la palabra de Dios no es compatible para un sentimiento porque la palabra de Dios no se no se instala en la emoción del hombre sino la palabra es para el espíritu del hombre entonces cuando el hombre quiere recibir la palabra de Dios sintiéndola entonces va a sentir un rechazo va a decir esto es duro eso no se puede hacer el evangelio es muy duro el evangelio te cambia la cabeza no te dejan hacer nada pero es que ni siquiera entienden porque hay cosas que no hay que hacer porque si entenderíamos cual es la consecuencia del porque hay cosas que no se tienen que hacer no lo haríamos si Adán y Eva hubiesen entendido la consecuencia si Eva hubiese entendido de verdad lo que iba a suceder cuando tocaba ese árbol de seguro no lo hubiese hecho pero fue más fuerte la emoción que el espíritu por eso hay mucha gente que se enoja por todo hay momentos que están mal y ven todo mal se sienten amenazados por uno por otro no es es que la iglesia es es mucha exigencia no no es que no es no es la iglesia la iglesia somos nosotros el que exige es el padre porque él tiene el derecho de exigirte ¿sabe por qué? porque él te ha creado y te ha perdonado nuevamente por medio de la sangre de Jesús si lo va podría hacerlo fuerte escuche dice dúrase esta palabra ¿quién la podrá oír? sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban sus discípulos murmuraban de la revelación los discípulos murmuraban de la revelación aquellos 70 que le dio autoridad y que echaron fuera demonios y que salieron enfermos ahora cuando el Señor los empezó a edificar para que puedan permanecer murmuraban ¿es escuchó alguien murmurar alguna vez? diga no en esta iglesia ninguno diga no aquí no en otras iglesias en esta no ¿es escuchó alguien quejarse por la palabra? uff ¿qué decía el pastor que es recién cuando levantó la ofrenda? llegará el tiempo que no sufrirán la sana de usted que va a haber maestro que se levante conforme a su propia concupiscencia dice que hablarán fábulas fábulas son dichos de la Biblia dichos le harán decir cosas a la Biblia que no dicen y la gente ignorante en la sana doctrina caerán bajo esa mentira por eso hay que conocer la palabra para no caer bajo mentira hola ¿habrá alguien aquí? vamos lo nuestro y Jesús dijo esto los ofende pues que si vienes al hijo del hombre subir a donde estaba primero y aquí es lo que quiero hablar Jesús le dijo miren lo que hay dentro de ustedes es la vida el espíritu es la vida porque ahí está hablando del espíritu del hombre primero y está diciendo algo como esto miren ustedes no están entendiendo cómo se debe recibir la palabra la palabra se debe recibir en el espíritu la palabra no se recibe en la emoción oiga esto la palabra para recibirla en el espíritu hay que entender qué me quiere decir cuando alguien me está soltando una palabra oiga esto cuando la palabra se está soltando del púlpito de seguro te está colocando bajo una consecuencia buena o una consecuencia mala usted decide si sigue una consecuencia mala o una buena todo te es lícito no todo te conviene dice el espíritu es el que da vida y aquí está aquí está aquí está aquí está el texto aquí está el rema la carne para nada aprovecha déjeme decirle ¿por qué usted no le da valor a la vida? ¿por qué usted no está aprovechando el día a día? ¿por qué usted no aprovecha a su hijo? ¿por qué usted no aprovecha a su esposo? ¿por qué usted no aprovecha a sus familiares? ¿por qué usted no aprovecha la presencia de Dios? ¿por qué usted no está aprovechando en sí mismo lo que Dios le ha dado? ¿por qué no puede aprovechar ni un minuto? ¿por qué no puede valorar nada en la vida? porque la carne no está preparada para entender el valor por qué no puede por eso hay tanta gente que al estar vacío porque nada aprovecha empieza a consumir cosas de la vida y cosas que son prohibidas por Dios y no hace falta que le diga a usted qué cosas empezamos a consumir de la vida que están prohibidas entonces la pregunta es de verdad ¿por qué usted no está aprovechando la vida? ¿por qué se le está haciendo la vida y no está aprovechando nada? ¿por qué todo lo ve mal? ¿por qué no puede ser feliz? ¿por qué no puede sonreír? ¿por qué no está gozoso? ¿por qué no puede respirar y entender que tiene abundancia? ¿por qué en sí la vida es abundancia? siempre hay algo que nos falta para quejarnos es que la carne no aprovecha nada es que la carne se va a quejar de todo es que la carne siempre le va a faltar algo es que la carne siempre va a estar desconforme de algo y la carne va a escuchar la palabra pero nunca la va a aprovechar porque la va a desechar por eso se levantan las críticas las murmuraciones por eso la gente no puede cambiar la gente no entiende que está en peligros o entra al cielo o no entra oiga esto la salvación es esto Jesús vino a buscar a los que se habían perdido la humanidad se había perdido porque Adán y Eva habían entregado totalmente el control de la humanidad a la muerte pero Jesús cargó ese pecado en la cruz del Calvario y ahora los que están por el Espíritu aprovechando lo que hizo Jesús son los que tienen eternidad los que siguen dando vuelta por la emoción a ver si es dura la palabra no es dura todavía no han entendido eternidad si los va a aplaudir haga lo fuerte si los va a aplaudir a Dios haga lo más fuerte por favor el Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha cuántas cosas dejaste pasar de la vida que no las aprovechaste tengo una pregunta aprovechaste a tus hijos aprovechaste a tu papá y a tu mamá o si lo tienes aprovechando cuántas cosas te fueron y vas a aprovechar y cuando se nos va la vida ahí queremos aprovechar cuando ya los años se terminan queremos aprovechar a la persona cuando partió ahí cuando partió nos peleamos por la foto que quedó nos peleamos por el cepillo de dientes el zapato y empezamos a empezar a perdónenme voy a decir algo que voy a decir algo que es fuerte creemos que porque le decimos algo cuando está la persona del cajón no tenemos de acuerdo con la persona que ya no tiene vida y somos capaces de pelearnos para agarrar la manija del cajón para querer demostrar algo déjeme decirle que a la gente a la familia a la vida se la aprovecha en vida ahora ¿por qué usted no puede aprovechar la vida? porque usted no entiende lo que es naturaleza y espiritualidad estar sentado hoy ahí en una silla no quiere decir que usted sea una persona espiritual usted puede estar ahí y no es espiritual porque no podemos ser espirituales si no leemos la Biblia y la ponemos por obra somos espirituales cuando leemos la Biblia y la ponemos y ¿quién nos hace hoy ser espiritual? diga conmigo ¿quién me hace ser espiritual? el Espíritu Santo andar el Espíritu no satisfacer los deseos de la carne porque el Espíritu Santo me guiará a toda verdad porque Él me hará saber las cosas que han de ver entonces Jesús dijo si ustedes siguen queriendo sentir todo y vivir de la misma manera nada van a aprovechar se le va a ir la vida y no van a disfrutar nada no están aprovechando el llamado de Dios porque muchos de ustedes tendrían que ser maestros y todavía siguen tomando leche usted no sabe aprovechar la presencia usted cree que lo que aquí se suelta se vive en todos lados yo me fui al norte dos cultos y cuando vine dije que presencia pero como una persona va a aprovechar la presencia si es natural o no es espiritual hablaban el pastor decía guaná la fe la fe no es para adquirir cosas materiales la fe para sostenerme en el principio que Dios me ha dado para sostenerme en la eternidad para sostenerme en Cristo y cuando vengan los problemas y haya pasado el día malo seguir declarando que Jesús es el Señor y el Salvador de mi vida ¿sabe qué? escuche esto la fe es para no doblegarte al mundo porque hay personas que hoy están sentados aquí pero ahora el sábado que vienen tienen un cumpleaños empiezan a tomar a fumar ¿y la fe? ¿y tu fe? porque la fe es porque hay un Dios entonces si existe un Dios la fe es creerle a ese Dios ¿pero qué pasó en el cumpleaños con la fe? ¿qué pasó en el cumpleaños con tu creencia? ¿qué pasó en el momento de la crisis con tu creencia? ¿qué pasó con esa persona que te vengo a criticar o hablar más de este lugar y prestaste oído ¿qué pasó con tu fe? si el diablo te ensucia la fe no son nada si el diablo te roba el creer que le hay no son nada porque si tú vienes aquí y dejas de creer que le hay no eres nada pero si tú vienes aquí entendiendo que él es real y él es espíritu y está en este lugar muchas cosas van a pasar a favor tuyo aprovecha aprovecha deja de ver lo que ve la carne deja de sentir lo que siente la carne empieza a decidir conforme a lo que dicen las escrituras ¿cómo usted puede ser un hombre espiritual si no lee la vida? imposible entonces usted será una persona que va a querer sentirlo todo y verlo todo y no va a ver nada ni va a sentir nada ¿entendrán? pero algo más dijo Jesús mire hay muchas cosas que no quiero robarle mucho tiempo quiero que quede un pensamiento claro el espíritu del hombre que da la vida la carne para nada aprovecha es que la carne siempre está insatisfecha ¿vieron? usted se compra le ha pasado a usted usted se compra una barropa y los primeros 15 días la luz le habla la barropa le da beso le dice mira la barropa querida hermosa después de tres semanas la patea porque el problema que usted tiene no entiende que las cosas se reciben por el espíritu no por la emoción la emoción dura poco yo veo que la gente pasa al altar y dice me comprometo con Dios ¿dónde está el diablo? que me lo voy a comer ¿dónde está? ¡ah! y salen a predicar tres semanas y le golpean la casa y dicen Cristo cambió mi vida y la cuarta semana andan como un trapo por el suelo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? si no era que Jesús era tu Señor y Salvador ¿cómo podemos cambiar al Señor porque algo salió mal? ¡no! tenga la ladera llena o vacía Él es mi Señor y mi Salvador pero escuchen Jesús dijo algo porque se estaban quejando que la palabra era dura dígale este canoso está predicando dura dígalo dígalo hoy se lo permito me doy vuelta y hágame lo que quiera señales chuncutrules así hágame lo que quiera cuento hasta tres uno, dos, tres hasta no puede hacer más nada diga este canoso se está desubicando está predicando duro este canoso me voy a tenir le dije a mi Señor que me voy a poner un rubio como el que tenía me dice nada ¿y vos por qué te tenías? vamos tiene que haber igualdad en el matrimonio ¿no? ¿sí? tampoco me voy a poner me voy a parecer con taco alto ¿no? pero ¿para qué hablo estas cosas que me voy para otro lado pero usted está entendiendo que se le está haciendo la vida y no aprovecho nada mire usted piense cuánto tiempo el ser humano aprovecha la vida la mitad de la vida se pasa durmiendo la otra mitad trabajando y hasta se olvidan de su propia vida como te dije el otro día de acá a 100 años no te conoce nadie y quizá en tu casa va a vivir un extraño y vos no te diste un gusto de ir a pescar con el apóstol vení a pescar conmigo vamos tenés juntas platitas para ir a pescar nada más vení cerrá carnicero cerrá adora antes que Dios te va a prosperar otro día no tengas miedo no yo cumplo ocho horas porque si no mi negocio jugátela por Dios papi cerrado hora antes al otro día serví a Dios aprovecha la vida se te va la vida pero aprovechala en Cristo no viviendo perdidamente como hablaba el Señor el otro día hay gente que vive perdidamente haga una cosa porque esto de adelante nunca lo veo reír lo veo serio siempre me da miedo la verdad que me da miedo cuando yo le cuento a los tres meta aunque sea una risa falsa Dios que yo le enseñé a reír ¿no? ¿lo está haciendo eso? hay una voz que te dice no seas ridículo ¿no? eso te dice el diablo te dice ¿qué es ridículo? ¿cómo vas a reír en el espejo? hay que reír hasta que se forme un hábito y vos te vas a levantar riéndote ¿me entendés? entonces haga conmigo así a verlo de adelante que lo veo serio a ver dale, platique a que es falso dice el diablo metele falsedad a ¿cuándo va a reír, hermano? ¿cuándo va a sonreír? ¿cuándo realmente va a valorar la vida? aproveche la vida aproveche la carne nada aprovecha oiga oiga ¿usted cree que Dios lo llamó a usted para que usted erre? diga no el Señor me llamó para que yo sea un hombre de Dios una mujer de Dios aproveche el llamado porque usted no está en la iglesia usted está en la iglesia por dos llamados el primero a ser salvo y el segundo al ministerio hola que está haciendo que está haciendo para el llamado al ministerio que está haciendo para el llamado al ministerio voy de vuelta que está haciendo para el llamado al ministerio quiero enseñar algo no se llega no se llega al llamado al ministerio por la emoción por el espíritu y va a tener que pasar unas cuantitas decirle que está a tu lado decirle al que está riendo decirle sabe que lindo que te critiquen o que tus familiares te digan las cosas que te digan porque entonces estás haciendo por buen camino vamos empiece a aprovechar empiece a aprovechar empiece a aprovechar empiece por el espíritu a recibir lo que Dios tiene para usted la carne dice no tiene zapatillas de marca ya se pone loca la carne comprate no sé aunque sea la pimpón comprate lo que da vida es lo que está adentro no lo que está afuera si uno está fuerte adentro las pimpones van a ser como las mejores adidas para mí hola pero cuando alguien está vacío quiere medir hacia afuera voy de vuelta cuando alguien está vacío quiere medir con el mundo pero cuando alguien está lleno quiere medir para con Dios si lo entendió esto o no y mire lo que dice Jesús las palabras que yo he hablado son espíritu y vida como que las palabras son espíritu como 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 explíqueme eso como que las palabras son espíritu del Señor porque las palabras del Señor son compatibles con el espíritu del hombre no son compatibles con la carne la gente quiere recibir una palabra profética que no le haga trabajar que no le haga dejar nada que no tenga esfuerzo y que inmediatamente se le cumpla y que cuando se llegue a la casa sale está esperando la valija de 200 mil dólares y le está una carta diciendo en tal lugar tienes preparado la iglesia y no vas a pagar precios y los miembros te están esperando y tienes la iglesia tiene una agenda ¡es imposible! la gente quiere escuchar cosas cosas que no van a suceder rápido mire a mí hay palabras proféticas que todavía no se me cumplieron de cuando empecé pero mis oraciones son ahí están mis oraciones ahí están mis oraciones ya se están cumpliendo y cuando viene la crisis ya se está cumpliendo y cuando viene el problema algo mejor está por venir ¡Hola! no me quejo en medio de la crisis digo gloria a Dios porque la crisis está acelerando el proceso de Dios en tu vida diga las palabras del Señor son para el espíritu del hombre no son para la carne ahora rápido dos o tres cosas ¿por qué esta gente se había enojado? le dijeron le dijeron a Jesús lo mandaron decía Pedro allá hay un par que están ofendidos ya no quieren caminar más con vos porque la palabra es dura ¿sabes por qué? mire por esto número uno dice escuche en el capítulo 26 respondió Jesús y le dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os haciaste y mire lo que dice ahí inmediatamente trabajar no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece se ofendieron porque Jesús le dijo eso se ofendieron porque Jesús le dijo deja de pedir el pan y el pez obviamente aquí nadie viene a pedir panes y peces no porque hoy está de moda que la iglesia tiene que prepararte la bolsita de mercadería que tiene que comprarte todas las cosas porque si no somos los pastores somos malos eso del gobierno no es nuestro pero lo hacemos porque a veces el gobierno no está presente pero por qué nos vamos a enojar si se enojaron porque Jesús les dijo dejen de ser personas que sigan por el pan y el pez búsquenme a mí porque le voy a dar vida eterna vengan a recibir vida eterna no vengan a buscar cosas materiales apláudale si no se ofendió y si se ofendió apláudale igual y si no le gustó apláudale igual entonces ¿sabe qué? cuando la persona no encuentra los materiales se va a otro iglesia porque la gente no es ustedes los que faltaron la gente se acerca ¿sabe para qué? Señor bendice a mi hijo a mi perro a mi gato a mi trabajo y mi coche dame esto ¿quién viene realmente Señor? quiero ser salvo no importa lo que tenga que perder o ganar yo me quiero salvar yo quiero estar contigo Señor yo quiero entrar si salgo de aquí y algo me pasa quiero ir a la eternidad todavía estamos bajo bajo esas encuestas que hacemos a los católicos ¿qué quieres que haga Dios? ¿qué te dé Dios? trabajo pan y amor esa es la encuesta eso es lo que la gente dice nos saluda amor y trabajo oiga nadie ha dicho nadie le pide ser salvo Jesús las veces que sanó nunca le dijo te he sanado le dijo mujer tu fe te ha salvado es mucho más grande la salvación que un milagro procure la salvación no un pan y un pez y si no entiende que es salvación mete a hacer una célula para que un pastor le explique que es ser salvo no yo voy a la iglesia porque Dios me va a dar trabajo Diosito me va a dar trabajo yo voy a la iglesia porque Diosito va a hacer que mi marido vuelva ¿sabes cuánto hace que este se fue? cinco años no huele mal capaz que Dios te libró de algo pedí que te dé otro amén dijo la hermana por ahí gloria aplauda eso también o al revés ¿no? puede ser al revés también ¿no? un día mi señora me dijo me voy a ir de casa te vas pisaste el umbral te cambio la cerradura le digo ¿sabes cuántas están haciendo cola para que vos te vayas? mentira mentira no no y ella se hace a mí que me va a mirar dice que ¿sabes cuántos gatines te van a mirar? siempre hay alguno ¿no? por eso tenés cuidado quién entra a tu casa no todo todo el que dice señor, señor entrará en el cielo ¿no? guarda entonces se ofendieron porque Jesús le dijo ustedes me buscan a mí porque le di pan fue cuando le dio de comer a seis mil hombres sin contar las mujeres y los niños y los siguieron a Jesús me siguen porque yo le di los pescados y el pan síganme a mí por vida eterna congreguen para ser salvo usted y su casa su familia y qué me importa lo que haga si hay alguien que está al lado que no lo quiera usted porque puede ser que hay alguien en la iglesia a veces no encontramos gente que no te creía ¿o no? da la casualidad que encontraste una chica que se quiso quedar con tu marido pero ya se convirtió bueno, creo no sé por la duda que tu marido no se acerque pero desjejala a ella vos mirás a Dios vos venías a ver al Señor para ser salvo no venías a pelear con la gente aquí en la congregación ¿sí o no? después le dijo el versículo 32 termino con esto de cierto de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo se enloquecieron cuando Jesús dijo que era el pan de vida no estaban preparados para recibir palabras duras entonces la gente viene a la iglesia y dice vamos a la iglesia si te ora el apóstol la vida te va a cambiar mentira si te ora algún pastor la vida te va a cambiar mentira la vida te va a cambiar cuando pagues el precio de leer la Biblia y cuando conozcas la verdad ahí vas a ser libre ¿por qué te ofendo? me adelanto con esto versículo 54 dijo Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida alternativa se pusieron locos y yo lo resucitaré en el día apostero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo en él como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre así mismo el que me come él también vivirá por mí se empezaron a escandalizar cuando dijo eso Jesús muy duro que Jesús le diga ¿quién me va a comer a mí? imagínese que Jesús le dijo ¿quién me va a comer a mí? pero estaba hablando de la cruz estaba hablando del nuevo pacto estaba hablando de lo que usted hace cuando representa come el pan y toma la cena cuando usted toma el pan escuche esto y toma la cena está cumpliendo este versículo usted está comiendo a Cristo no está entendiendo nada si lo está entendiendo aplauda lo que le estoy diciendo porque lo dijo Jesús estaba hablando de la cruz estaba hablando de la resurrección estaba hablando que él iba a entregar su cuerpo y que iba a derramar la sangre por todos vosotros ahora termino diciendo ¿de qué te sirve que Dios te dé un pan y un pez? si desde entonces quizás el año que viene no caminas más con Jesús quizás terminas el año sin Cristo ¿por qué? porque lograste lo que querías un pan y un pez pero el que nace porque tiene vida eterna ese no vuelve atrás ese permanece con Cristo porque sabe que Jesús es el camino la verdad y la vida que es el único camino al Padre aplaudalo esta noche al Rey le puedo hacer una pregunta para terminar puedo hacer una pregunta ¿por qué usted confía en la carne? ¿por qué usted confía en usted? si Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo tu naturaleza tu yoísmo tu manera de vivir la vida eso que sos que te formaste sin Cristo no te deja aprovechar nada de la vida ¿sabe la gente que a mí me dijo a mí nadie me va a cambiar porque yo soy así ¿sabe que así? a mí sí me cambió el Señor y me va a seguir cambiando porque lo dejo que me cambie porque quiero aprovechar la vida porque quiero disfrutar hasta el último día que esté en esta tierra y hacer su voluntad mirá que está a tu lado de Chile se está yendo otro año ¿qué aprovechaste? ni se pueden mirar los ojos es tremendo esto mirá a tu esposo que lo tenerán de Chile ¿me aprovechaste a mí? está en el horno ¿no? está en el horno verá eh los que son nuevitos están de luna de miel claro mirá al hermano decir hermanito usted me aprovechó a mí disfrutó de mi compañía en realidad no te banco mucho pero ahora aprendí que tengo que disfrutarte ¿usted disfruta de la presencia de Dios? mire yo no tengo duda cuando respiro que Dios está ¿sabe qué? había dos discípulos que caminaron camino en la luz con Jesús Jesús resucitado y nunca se habían dado cuenta que estaban caminando con Jesús y cuando ellos se dieron cuenta ¿sabe lo que dijeron? ay no nos ardía el corazón porque eso hace la gente no sentí la presencia anoche en la iglesia seguramente que el apóstol algo hizo porque no sentí la presencia no sentí que empecé la manito izquierda no se me movía entonces no estaba el espíritu a mí no me tiene que pasar nada físicamente para entender que el espíritu está conmigo es espiritual las cosas se han de discernir decirle que está a tu lado por el espíritu no por la carne y si le ve cara enojado decile te está entrando el saco me encanta sea espiritual porque va a perder muchas cosas en la vida las cosas se juzgan se disiernen esa palabra jugar es discernir espiritualmente estar sentado ahí no dice que tú eres un hijo de Dios los que fueron lavados por medio de la sangre del cordero y nacieron de nuevo los que fueron engendrados por Dios que no fueron engendrados de carne humana que fueron engendrados por Dios dice Pedro el maligno no los puede tocar y nosotros fuimos engendrados por Dios por medio de su sangre preciosa ¿cuantos dicen gloria a Dios? alguien que me diga voy a aprovechar al máximo todo pero no cosa fea ahora el tipo venía todos los sábados decirle a que está a tu lado hermano te voy a aprovechar al máximo te voy a acompañar a evangelizar aunque no agarre papa voy a venir contento voy a llegar temprano para sacarle el puesto a esa que está delante que se quiera cerrar me voy a sentar adelante de esa y si pone una silla y le voy a poner otra silla adelante porque voy a llegar temprano para estar en los primeros lugares para estar adorando al rey no voy a calcular el horario que sube el apóstol hola ¿cuantos dicen gloria a Dios? y aunque no sea un congreso diga conmigo aunque no sea un congreso me voy a vestir bien también porque hay hermanos que se visten bien para los congresos hola le entró el zapato esa ¿no? viene un tiempo fuerte el Espíritu estamos a la puerta del último gran avivamiento por eso usted se tiene que alinear a lo que viene de Dios usted se tiene que preparar a lo que viene de Dios alguien que diga yo me estoy preparando alguien que diga me estoy preparando para lo nuevo que viene de Dios algunos están en un cumpleaños pero no importa los que se están preparando levanten la mano y digan no pero póngase de pie a ver póngase de pie este es loco este es loco este es loco yo quiero gente loca gente el Señor quiere gente loca que diga lo que tengas que hacer conmigo grande o chico lo vas a hacer no voy a ser piedra de tropiezo vamos vamos dígale dígale me subo a la ola del Espíritu ahí arriba alguno que esté loco diga me subo a la ola del Espíritu allá me subo a la ola del Espíritu yo quiero más yo quiero más de Dios quiero 10 que me digan quiero más 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 no me alcanza no me alcanza con lo que me estás dando quiero más Señor ¿Quién va a trastornar en los tiempos que vienen? Amase calla, la iglesia va a empezar a recobrar la identidad masocoya Por eso va a ser el movimiento celular muy fuerte Porque va a haber casas enteras que se van a convertir Porque como nació la iglesia, así se está preparando para el avivamiento Y viene, viene, viene sobre Argentina un avivamiento Viene sobre la nación un avivamiento, Mahaya Tiren la silla por todos lados y ven aquí adelante a recibir lo nuevo de Dios, vamos Todo el mundo corran la silla, corran, 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 venga, 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 venga Dios no ha terminado contigo, ni siquiera con algunos ha empezado todavía Con algunos no ha empezado Dios todavía Pero me dice el Espíritu que ustedes tienen que dejarse, dejarse usar por Dios Aleluya La carne para nada aprovechan No responda con la carne No responda con la emoción Oiga esto No responda La emoción es para disfrutar la familia La emoción es para disfrutar las cosas diarias de la vida No es para, no es compatible con Dios El hombre inconstante, el doble, el hombre de doble ánimo Sin constante en todos sus caminos Por eso hay que dejar de lado la emoción Y ser hombres espirituales Bajen todos, corran las sillas, vengan Vengan, vengan, vengan Jesús está pasando esta noche Jesús está ungiendo a alguien esta noche Aleluya Alguien está ungiendo esta noche Amai, yo veo entre nosotros a músicos Yo veo entre nosotros pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles Yo veo gente entre nosotros Que Dios está preparando para el último y gran avivamiento Mahaya Yo estoy viendo Quizás viniste aquí Y no sabes por qué estás Porque Dios tiene algo para ti Mazocoya Oh, Aleluya Dios tiene algo para ti esta noche Porque Dios está empezando una obra Oh, Macaya Oh, oh Dígale al Señor Úngeme, Mahaya Úngeme, Padre Derrama más de tu espíritu sobre mí Aleluya Dígale al Padre Derrama más de tu espíritu sobre mí Macaya Vamos, vamos Derrama más de tu espíritu sobre mí Hay jóvenes que Dios le dio palabra profética Pero se han enredado con la vida Se le está escapando la profecía Oh, Macaya Que alguien desentierre la profecía que fue soltada Que alguien pida perdón Si se llevó a la profecía la emoción Si se llevó a la profecía la carnalidad Que alguien pida perdón esta noche Que alguien se rinda de verdad delante de Dios Aquí estoy Dígale Aquí estoy Émeme aquí Émeme aquí Émeme aquí Oh, Macaya Oh, haga como Samuel cuando era joven Macaya Escaseaba la palabra Pero él estaba en el sacerdocio Él estaba en el templo Haciendo el oficio del templo Macaya Porque Dios ama a los que tienen contacto con el altar Dios ama a los que tienen contacto con el altar Viene el tiempo Pues, oh, Carraba Keia Vamos, adórelo Adórelo, adórelo Adórelo antes de irse al rey Adórelo antes de irse Si usted pensó que algo vio Usted no vio nada todavía Si usted pensó que algo hizo Oh, Macaya Tenemos un Dios tan grande Tenemos un Dios tan grande Un Dios tan grande Que puede hacer de ti un cambio tremendo Amaya Señor, acepto ese cambio Oh, Macaya Acepto lo que tienes que hacer conmigo, Señor Dígale Adórele al Señor antes de irse Jesús Vamos Algo está pasando en el cielo en este momento Vamos Arriba, dígale Algo está pasando Dígale, 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 dígale Jesús No encuentro las palabras Quiero todo de ti, Señor Quiero todo, quiero Todo destino Todo destino Lo que pasó es ti Vamos Cuando reconozco Dígale fuerte, dígale, 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 dígale Vamos, pastores Véngale, dígale, 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 dígale Ahí está Ahí está Algo se está rompiendo en tu vida esta noche Solo debes creer Yo estoy viendo que hay trabajos nuevos para los que están buscando trabajo Vamos Se abre, se abre, se abre eso Vamos, vamos Algo está pasando Bendito Dios Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Recíbale, recíbale Vamos 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 Él no ha terminado contigo, no ha terminado, no ha terminado, dígale Dígale Anímese A ver más allá Toda enfermedad se está secando esta noche Toda enfermedad se está secando Más 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 Él está pasando Levanta sus manos Que le está pasando Le está pasando Y está ungiendo gente Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bendito Dios, Jesús, escucha, 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 algo está pasando esta noche, algo está pasando esta noche, el Señor te está abrazando porque no estás solo esta noche, Él está contigo a tu lado, recibe el abrazo del Padre. Cierre sus ojos y reciba el abrazo del Padre, ahí está, lo que pasó en ti, más acá en ti. Dios está preparando líderes fuertes en esta casa, porque el ministerio se extenderá. Dios está preparando líderes fuertes en esta casa, lo que pasó, la vida me cambió. Usted tiene que declararlo antes de irse, ahí está su presencia. Declárelo, 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 declárelo. Bendito Rey, Masakeya. Bendito Rey, Masakeya. Bendito Rey, Masakeya. Masakeya, ponete aquí, póngase acá. Subí, subí, subí. Masakeya. 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 No, no, el hombre. Masakeya. Masakeya. Adora al que vive esta noche, adore, 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 adore al que vive. Vamos, vamos, vamos. Dígale Jesús. Mais harabaham. Dele, dele, dele. Dele, dele. Sam, suba esto. Suba. Subí, vení. Vení acá. Adórele, adórele, adórele Vamos, 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 vamos Dígale, dígale, dígale Dígale fuerte, dígale fuerte Agárrense de la mano ustedes Algo esta noche los va a tocar Que los va a acelerar Algo va a empezar a pasar por ustedes Algo los va a acelerar esta noche Cuando su corazón empieza a latir fuerte Se empiezan a dejar llevar por el corazón Se empiezan a dejar llevar por el corazón Dice el Señor No estás haciendo nada por tu pastorado Na haya Dios rompe un mold en ti Oye Masakaya Levanta tus manos Hago todo nuevo en ti Hago todo nuevo Tienes que alinearte Más y más Pero todo es hecho nuevo Todo es hecho nuevo Estás a tiempo Dice el Señor Estás a tiempo La escasez que te persiguió La barrera que te persiguió La oposición La oposición que te persiguió Se rompe Se rompe porque viene el tiempo del Espíritu para tu casa Viene el tiempo del Espíritu para tu casa Solo debes correrte para que sea Él Mucho tiempo lo hiciste a tu manera Mucho tiempo lo hiciste a tu forma Mucho tiempo lo hiciste bajo religión Pero Dios va a ser todo nuevo primero en ti Dios va a ser todo nuevo primero en ti Lo que se va a manifestar fuerte a partir de hoy en tu vida es el amor Oh Makaya Va a haber momentos que aunque la persona no esté cumpliendo la palabra El amor será primero sobre esa persona en ti Oh Makaya Se va a apoderar Masokaya Y vas a hablar de amor No del error Vas a hablar de amor Y no del error Oh Makaya Porque nunca más saldrá de tu boca Error Saldrá de tu boca Amor Sakataya Levanten la mano porque algo está empezando a pasar Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Algo está pasando Rapapapapapa Se están acelerando Adore al Padre Adore al Padre Ahí está, ahora sí Empieza a recibir Empieza a recibir Empieza a recibir Empieza a recibir ahora La vida me cambió Oh Mahaya, Mahaya Recibe más Recibe más Oh Mahaya No encuentro las palabras Algo te habrá pasado Hoy tu vida da un giro De 360 grados Algo habrá pasado En tu vida hoy Algo habrá pasado En tu vida hoy No vas a estar No, no Esa voz que vas a empezar A oír hoy No va a ser una locura Esa voz que vas a empezar A oír hoy Va a ser la del Espíritu Va a ser tan claro Tan claro Yo veo una brujería Yo veo una brujería Que está cortando Dios En tu matrimonio Yo veo una brujería Que Dios está rompiendo En tu matrimonio ahora A Mahaya Había una voz que te decía Que abandones tu casa Había una voz que te decía Que dejes a tu esposa Anteriormente Y Mahaya Tú fuiste bendecido Estando en el vientre de tu madre Tú fuiste bendecido Estando en el vientre de tu madre Un profeta dijo En el vientre de tu madre Lo que ibas a hacer Y Camaya Y dice el Señor Yo no me olvidé Lo voy a cumplir Lo voy a cumplir Por eso el diablo Quiso matarte Tuviste la pistola En tu cabeza Y no te animaste A tirarte Porque yo te amo Dice el Señor Porque te amo Y vas a rescatar A jóvenes Que caminan en la muerte A Mahaya Y Katana Soya Y un día quisiste caminar La solución Es tirarme abajo del tren Enfrentar el tren Pero tampoco pudiste Masoquita Raba Y porque yo estaba contigo Cambio Adórele 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 Esta noche Adórele Bendito Dios Todos juntos Agárrense de la mano Todos Para recibir el Espíritu Que puedan escribir Lo que pasó en mí Cuando te conocí Oh, Santo Jesús Amado de mi alma Ahí está Yo veo mucho oficio En los jóvenes Yo veo mucho oficio En los jóvenes Veo la unción En tu vida Jesús Amado de mi alma Suelta 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 del todo Tus seres queridos Suelta Suelta La vida Me Cambió Veo un espíritu Todo adelantado En ti Veo a Daniel Que no quiso Contaminarse Con la comida Del rey Y fue diez veces Mejor Esa es la unción Que está cayendo En ti hoy Mahaya Veo oficio Veo oficio En los jóvenes Veo ministerios Que se están activando En los jóvenes Veo, veo, veo Veo, veo Jesús Prepárese Prepárese Amado de mi alma Bendito Dios Solo tu amor Llenó Todo mi corazón La vida Me Cambió Escuche Pastores Mírenme a mí Del ministerio Mírenme a mí Solo van a ir A tocar la gente Nada más Nada más No orar Por ninguna necesidad Solo tocar la gente Por sus manos Va a pasar La unción Los pastores El ministerio No, me están entendiendo Cuando digo pastores Todos los pastores El ministerio Van a tocar la gente Porque no van a ser Ustedes que van a tocar La gente Por sus manos Va a pasar Una activación Espiritual Usted lo va a recibir Esta noche Muévanse en bajo Esta presencia A toquen a la gente Toquen y reciban Toquen y reciban Toquen y reciban Amado de mi alma Solo tu amor llenó Todo mi corazón La vida me cambió Oh, 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 oh No encuentro las palabras Que puedan describir Lo que pasó en mí Cuando te conocí Jesús Amado de mi alma Hermanos, los que ya fueron bendecidos Vayan haciendo un pasito para atrás Así pueden avanzar La gente que está atrás Por favor La vida me cambió Oh, 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 oh Gracias por ver el video.